Hay un baile instructivo que le enseña a todo el mundo Cómo revisar sus mamas en tan solo unos segundos El baile de las mamas, el baile de las mamas, todos a practicar El baile de las mamas, el baile de las mamas, sí que te va a cuidar El baile de las mamas, el baile de las mamas, todos a practicar El baile de las mamas, el baile de las mamas, sí que te va a cuidar Que se inicie tocando sin dudar, y que se siga palpando sin parar Girando y tocando alrededor Nos vamos cuidando con mucho amor El baile de las mamas, el baile de las mamas Todos a practicar El baile de las mamas, el baile de las mamas Sí que te va a cuidar Y las manos arriba Y lo bailas de lado La mujer es limita Los hombres lo practican Se baila en las ciudades Y en los campos también La juventud lo practica Y en la familia que bien El baile de las mamas, el baile de las mamas Todos a practicar El baile de las mamas, el baile de las mamas Sí que te va a cuidar El baile de las mamas, el baile de las mamas Todos a practicar El baile de las mamas, el baile de las mamas Sí que te va a cuidar Ahora tú sigue, muéstranos tus pasos